No podemos permitir que nos llamen como les dé la gana y después pasarlo por alto. Este Pleno del Consejo, a ese CUNUMI, nosotros también con todo el cariño del mundo mundial, lo vamos a declarar personal no grata. Así que en este sentido lo vamos a llevar a votación al CUNUMI de Fajardo, los concejales que estén de acuerdo en consideración de la resolución municipal, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación, sírvanse por favor, levantar la mano. Informe, concejal secretario. 11 votos, 1 en la pidea. En este sentido queda aprobado el proyecto de resolución y el CUNUMI de Fajardo queda personal no grata en Santa Cruz de la Ciudad. El CUNUMI de Fajardo